Apio y sus beneficios. El apio es una hortaliza muy saludable con grandes propiedades nutricionales y medicinales. No puede faltar a la hora de preparar caldos, platos tan completos, nutritivos y tradicionales. El apio tiene tantas vitaminas y beneficios para nuestro cuerpo. El apio lo podemos consumir para que no, a veces algunas personas sienten como el olor, tal vez no les gusta, pueden ponerle una manzana verde para que sea completa la bebida. Y esa bebida no debe de faltar en la mesa porque elimina muchas toxinas malas que nosotros podamos tener en nuestro organismo. Propiedades nutritivas del apio. El apio contiene, además de tanto nutriente que tiene, contiene vitamina A, vitamina B, vitamina B1, B6, B9 y la vitamina C y la vitamina E que son importantes para nuestro cuerpo. Minerales como el potasio, el sodio y el zinc y tiene un sinfín de vitaminas el apio que no tienen una idea. Es importante que tomemos un juguito de apio a la hora de comer. El apio es una verdura con acción antioxidante. Es buenísima, antibacterina, diurética, antiinflamatoria, en fin, depurativa. Es buena para el sistema inmunológico, beneficios para la salud del consumo del apio. Es uno de los diuréticos más potentes. Debido a su acción, expectorante es muy útil para eliminar mucosidad. Es buenísimo, es bueno que toman. Los invito a que se suscriban al canal Salud y Vida, video todos los días. Ayuda a depurar el organismo. Estimula la eliminación de líquidos acumulados en el organismo. En fin, el apio es buenísimo para muchas cosas. Lo debemos de consumir. No debe de faltar, chicos. Y si a veces se nos dificulta ir a los superes a comprarlos, debemos de hacer nuestra plantita, cultivarla. Anteriormente les dejé un video. Cómo tener esas plantas tan medicinales y ricas a la hora de comerlas. Los invito a que te suscriban. La suscripción es gratis. Videos todos los días. Y suscríbete.